Y precisamente vamos a revisar el comportamiento del dólar en Colombia hoy porque hay noticia e información importante. Después de ocho jornadas consecutivas, el precio del dólar cae levemente cerca de 42 pesos y a esta hora se negocia un promedio de 4.585 pesos. ¿Por qué esa tenua calma y tranquilidad en los mercados? Porque esos datos y esos efectos, precisamente el dato de inflación en Estados Unidos, ya había sido absorbido y ejecutado en las últimas semanas, por eso hay una leve tranquilidad. Sin embargo, la incertidumbre y los posibles temores ante una posible recesión económica continuarán de aquí en adelante durante las próximas semanas. Juan Sebastián Amaya, RTBC Noticias Conectados 24.7.